TITULARES HORA 13 NOTICIAS Enfrentamientos entre combos del sector El Hueco-La Candelaria de Castilla dividen la comunidad, tenso ambiente por fronteras invisibles. Corpades asegura que continúa la disputa de territorios entre estructuras criminales en la zona. Atracadas más de 50 personas en la vía entre Barbosa y Alejandría, delincuentes detuvieron cerca de 10 vehículos. Bandas criminales del Valle de Aburrá se están extendiendo a otros municipios de Antioquia, denuncian las autoridades. Valiente acción de un policía en su día de descanso evita atraco a una familia en Calasans. Los dos delincuentes son menores de edad. Llaman 232 quemados en Antioquia, el 80% en el área metropolitana y el oriente. 106 incendios forestales en Antioquia en los primeros cuatro días del año. Alerta sanitaria por incremento en los afectados por el chikungunya. Descubren una familia de pumas en zona semiurbana de Sabaneta. Alertan a la comunidad para que no invada su territorio. Con la disponibilidad de cupos para todos los niños y jóvenes que no se hayan matriculado, comienza hoy oficialmente la temporada escolar. Desde hoy restringen a un carril circulación por la vía Las Palmas para adelantar trabajos de repavimentación. Hoy le daremos una mirada con otros ojos a Elizabeth Gallego, una artista que convirtió sus pies en la mejor herramienta para hacer arte. Habitantes de Naranjal se declaran preocupados por aguas represadas en obras del sector. Con la segunda etapa esta mañana comienza en serio el infierno Dakar. El antioqueño Mateo Moreno busca mantenerse entre los 100 mejores. El rugby le cambia la vida a Isabel. Pasó de ser una joven rebelde a una disciplinada jugadora de la selección Colombia. Argentina, que le da la vuelta al mundo en bicicleta, está de paso por Medellín. Y de postre, en Medellín, primer estudio de mezcla certificado por Dolby en el norte de Sudamérica. Tendencia y estilos de gafas para vacaciones y espejito a espejito de Silvia O.